Le mostramos el lado positivo de esta historia. Hace unos días, Doña Chabelita junto a su hija no tenían absolutamente nada que comer. Fue entonces que con la solidaridad del pueblo hondureño se logró la meta. La visitamos en el Día de las Madres a entregar las donaciones que buenos samaritanos hicieron a través de Abriendo Brecha. Doña Chabelita les está muy agradecida.